Algo que ustedes de repente hoy día lo han visto, la empresa Pasto Grande tiene solamente 10 millones de metros cúbicos de agua. Y nos hacen ver esto tal vez para que digan que en Moquegua prácticamente su represa ya no da más, que solamente ellos tienen la potestad de usar esas aguas de la represa Pasto Grande. Ahí se han represado las aguas de Río Vizcachas. Y a los habitantes, a los pobladores, a los seres humanos de la provincia de Islay, se les va a privar la construcción de una represa que les es muy necesaria para mejorar la calidad de agua. Sabemos que en época de estillaje el agua viene de mala calidad. Incluso en estos momentos ustedes pueden ir a verificar la cantidad de agua que hay en la tierra. Y hemos estado llevándonos tal vez de lo que nos anunciaban los miembros representantes de la PSM, que no quieren dar paso los comuneros de la parte alta que ustedes construyan la represa. Esa represa ya no va a ir y que por lo tanto tienen que hacer su nueva represa en la orilla del mar. Aquí, a pocos metros del mar de la provincia de Islay. ¿Era justo eso para la provincia de Islay? Estamos escuchando a los comuneros cómo se están manifestando y qué es lo que realmente ha estado mediando en el impedimento de la construcción de la represa que le corresponde legítimamente al valle de Tambo. Entonces, ya lo sabemos. Acá hay intereses políticos. No quieren que construyamos la represa para Tambo, para la provincia de Islay, porque la quieren reservar el agua para los proyectos mineros que se están ubicando en la puente del Tambo. Esperemos que los hermanos comuneros hagan respetar esas aguas para la provincia de Islay y también para ellos. Y que no se estén inmiscuyendo los proyectos mineros de Buenaventura, de Quellaveco, de Saúder, porque para ellos es que quieren las represas de agua, los moquehuanos. Las autoridades moquehuanas, podríamos decir, no los pobladores de Moquegua. Nos engañaban diciéndonos que la represa de Pasto Grande no tenía más que 20 millones de barro. Y ahora han soltado, han descargado 10 millones más, pero no para Tambo, sino para Saúder, para Moquegua y Notorata. Quiere decir que sí hay agua en Pasto Grande, pero es un capricho del gobierno regional de Moquegua, de Martín Vizcarra, que no ha querido darle el agua a Tambo. Vayan a ver cuánto descargan de Pasto Grande. Por eso es que tenemos la necesidad de que se construya una represa para el Valle de Tambo, para la provincia de Islay, como lo tiene cualquier pueblo de acá del Perú. Su represa, porque se han llevado un río, el Vizcachas, afluente del río Tambo. A los hermanos comuneros solo les quiero pedir algo. Que se respeten las aguas de la cuenca del Tambo para todo lo que es agricultura, ganadería, para uso poblacional. Y no permita que los proyectos mineros hagan tabla rasa con las aguas de todos los peruanos, que son las aguas de la cuenca del Tambo. Y no permita que los proyectos mineros hagan tabla rasa con las aguas de la cuenca del Tambo.